Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no peguelo Saben donde poner su mano Yo con mi puta débil Por eso no la veo Hasta hace tiempo Tanta les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que para Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo ni lo que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo de gente diferente Me daña la mente que lo digas así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan Me lo maman los manos y hasta la grasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perdiando sucio tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi puta bebé y por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ya pierde la calma Al menos se conforma una noche no es suficiente Deja de pedirlo no deja que yo me vaya Dice que conmigo depende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fueblo y re Por lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que dico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que dico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes dónde pone su mano Yo con mi puto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Pronto el espejo Yo le doy lo que le hace para Yo le doy lo que le doy lo que le doy lo que le doy Yo le doy lo que 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 le do